El día de hoy estamos acá en la Colonia Guerrero para conocer el taller de fútbol del Pilares Parque Abasolo. Vamos a ver de qué se trata. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en vivo y en directo desde Parque Abasolo con Pilares. Estamos viendo el partido del equipo rojo contra blanco. ¡Y gol de los platos! ¡Qué golazo se mandó, doctor! ¡Un golazo, señoras y señores! El que tenemos, vamos a una pausa y regresamos aquí a Pilares. Y ya estamos acá con la profesora María Luisa Monterrey, ella es la coach de fútbol. Pues gracias por recibirnos, por favor, cuente a la gente de qué tratan estas clases. Mira, estamos dando clases de fútbol para edades desde 4 años hasta 18 años y son totalmente como si fueran en una escuela privada. Calentamiento, parte medular, definición y terminamos con fútbol. ¿Por qué te gusta venir a jugar fútbol? Porque desde chiquita me ha gustado y quise venir aquí. ¿Y qué has aprendido en el fútbol? Este, bueno, cosas nuevas como el saque de manos, triangulación, bases y conexiones, sí. Sí, bueno, también. ¿Cuál es su sentir de poder apoyar de esta manera a la sociedad? Pues estoy sumamente contenta. Estamos en la colonia Guerrero, Buenavista, Peralvillo, son zonas difíciles. Entonces, cada chico que viene a practicar fútbol, pues tratamos de hacerlo mejor persona, no solamente mejor deportista. ¿De qué edad y hasta qué edad pueden ingresar a este taller de fútbol? ¿Y tiene algún costo? No, no tiene ningún costo. Eso fue lo que me pareció atractivo. Es reflejo de lo que se está haciendo con nuestro dinero. Aquí podemos ver qué se está haciendo con él. Y yo ahorita estoy manejando de chicos de cuatro años. Tengo dos chicos de cuatro años que integro con los chicos de seis hasta dieciocho años. ¿Qué es lo que más te gusta de venir aquí a estas clases? Jugar fútbol, porque el fútbol me apasiona. ¿Qué es lo que has aprendido aquí dentro del fútbol? Jugar el fútbol, aprender cómo defender y cómo hacer delantero y cómo patear el balón y cómo definir. Oiga, ¿usted a quién trae a entrenar aquí estas clases de fútbol? A mi hija, se llama Wendy, tiene 10 años. ¿Por qué decidió traerla a estas clases? Decidí traerla por dos razones. Una, bueno, a mí me preocupaba un poquito porque era una persona que era muy cohibida, muy tímida. Y decidí traerla porque buscaba una actividad en donde hubiera un trabajo en conjunto. Y me acerqué a Pilares y vi que tenían fútbol y la verdad le ha servido muchísimo. Una invitación, por favor, a la gente que se acerque a este tipo de actividades. Los invitamos aquí al Pilares de Abasolo. Estamos en el eje de Guerrero, entre Luna y Estrella. Estamos de lunes a viernes, lunes y miércoles a partir de las 5.30. Martes, jueves y viernes estoy a partir de las 3 para poderle dar atención personalizada a chicos iniciales que no tienen ningún conocimiento en el fútbol. Empezamos desde cero a trabajar su motricidad. Vengan, aprovechen, acérquense a Pilares Ponte Pilar. Pues ahí está, ya lo saben, quieren acercarse a este bello deporte que es el fútbol. Vengan aquí al Pilares que la profesora Monterrey seguramente les va a dar unas muy buenas clases.